Nosotros hace un par de años estamos en tratativas con el señor Intendente, inclusive tuvimos reuniones con el Gobernador, con el Gobernador Morales y ahora queremos avanzar con el Gobernador Zadir, acerca de la posibilidad de la cesión de todo lo que es la vieja terminal de ómnibus al municipio. Hay que tomar en cuenta que hoy en día está funcionando ahí el SAME, pero que es un lugar con un tránsito bastante complejo, con lo cual hay veces en las cuales las emergencias y sobre todo horarios tienen complicaciones para salir. Y nosotros entendemos que hay varios proyectos a través de los años que se fueron desarrollando para darle otra finalidad un poco más social o inclusive comercial a todo un sector donde hoy está desarrollado lo que es el Paseo Pachamama, en todo lo que es Santiago del Estero, el ascensor urbano, a pasos del Civi-Civi y ser la calle Dorrego, o la comunicación directa entre todo lo que es ese barrio tan populoso como Mariano Moreno y el centro. Entonces, ver que la posibilidad de que se pueda avanzar con la cesión de este sector, de la vieja terminal, al municipio. Anteriormente ya se había avanzado con el Gobernador Morales, que él entendió los fundamentos y dijo que le interesaba ver la posibilidad de avanzar con esto, obviamente tiene que ver el tema SAME, porque habían algunos proyectos para descentralizar el servicio de emergencia, que no esté tan centralizado hoy, sino que pudiera haber en otros lugares, y va a depender en principio también de que el Ministerio de Salud y el SAME puedan reorganizarse para seguir brindando el servicio de excelencia que están brindando, quizás en otros sectores y recién ahí poder avanzar con esto. Esta ordenanza expresa una voluntad, una intención de que este sector, que este predio se pueda ceder para a partir de ahí poder desarrollar los otros proyectos que pueden llegar a detenerse.